si tienes pensado visitar vietnam es importante que tengas una idea sobre la historia del país ya que este influye y ha marcado mucho en lo que puedes ver o visitar aunque la guerra vietnam captó la atención de occidente para los vietnamitas los estadounidenses no fueron más que los últimos de una larga lista de forasteros que habían entrado y salido del país como los chinos japoneses y franceses inevitablemente esto hasta el día de hoy ha dejado wey los chinos trajeron el budismo el taoísmo y los principios del confusionismo y los franceses introdujeron el ferrocarril y dejaron en herencia su arquitectura y su cocina anteriormente recorrimos parte de la ciudad en motocicleta ahora vamos a conocer hanoi a pie viajero viajero buenos días buenos días esta verdad está con el celular porque está buscando la ruta para los recorridos hoy día así que está un poco ocupadita vamos acá cerquísima casi al frente de el lago principal de acá de la ciudad que ver si les voy a hablar ahorita sobre ello alrededor es todo un parque gigante donde hay gente que hace ejercicio gente local hoy día hemos encontrado que hay una maratón oficiado por milo creo hay gente de japón hay gente que está gritando milo páganos por esto entonces vamos a recorrer vamos sobre todo el puente y allá la pagoda de hacer el medio y vamos a caerlo por ahí ya y bueno ah 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 Australia ah 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 chicos ah eso fue un saludo australiano sí tenemos uno de tus seguidores de alrededor del mundo Siempre nos reconoce por ahí pero somos humildes somos humildes así que no no lo hacemos público Fue es continguando vamos a recoger la ciudad a pie Vamos a recorrer los puntos más icónicos de la ciudad. Recomiendan estar en la ciudad entre dos a tres días, que es lo más clásico para ver acá. Así que vamos a empezar sin más ni menos y vamos a conocer Hanoi. Y la esposa verdita que les voy a explicar sobre este lugar. Si después de caminar mucho o de tener mucho calor por aquí en Hanoi, quieren descansar un poco, buscar un área un poco más ventilada, más natural y sin motos, pues pueden venir aquí al lago Hongkiem. Este lago lleva este nombre, pues se dice, cuenta la leyenda. Cuando por fin lograron nuevamente liberar a Vietnam de parte de la invasión china, el que gobernaba en ese tiempo tomó la espada que les dio la victoria, como el que hizo el último espadazo final que les dio la victoria, y lo lanzó en medio del lago. Entonces, de ahí es que proviene el nombre, pues su nombre significa la espada retornada, Hongkiem. A estas alturas de nuestro viaje por Asia, se nos hizo costumbre el ver a las personas de edad ejercitándose y bailando en los parques y plazas públicas. Pero para nuestra sorpresa, en esta ocasión a ritmo del lamento boliviano. Estoy aquí, borracho y loco, borracho y loco. Lo primero que hemos hecho al llegar aquí, después de descansar, es buscar una casa de cambios para poder hacer intercambio de dinero. En nuestro hostel nos recomendaron un lugar y al parecer esta calle es bastante conocida para justamente hacer cambio de moneda. La calle se llama Ha Trung, el número 27 y 29, es el sitio en el que nos recomendaron el hostel y bueno, aunque son un toque fríos para atender, nos hicieron un tipo de cambio justo, la verdad. Pasear por Hanoi en moto es toda una aventura, pero no te desanimes, que siendo un espectador de a pie, también puede que te encuentres con alguna sorpresa. Estábamos caminando en una esquina de algo que se veía bien grande, una pared amarilla bien grande, como una especie de edificio o algo rodeado, muy grande. Y cuando estábamos así caminando, veíamos en una puerta, en un portón, que dos policías como que se nos acercaban y no entendíamos por qué y nos hicieron una seña así, de que paremos y que crucemos. Tú no pasas, tío. Tú no pasas. Y pues nos dimos cuenta que es el Ministerio de Defensa, no puedes caminar enfrente del Ministerio de Defensa por la puerta, no sé por qué. Y tiene acá, cuando lo miras en el Maps.me, está todo sombreado, todo rojo, dice top secret, no entrar porque hay armamento militar y no sé qué están cocinando ahí, pero ya me dio un poco de miedo. Tal vez hay un opil, no lo sé. Todas las motos, esta es la vereda, yo debería estar pasando por acá, pero no, mira, está lleno de motos y nosotros tenemos que ir acá, entre los autos y las motos, pegadito al filo de la vereda. Nosotros deberíamos caminar por acá, tacataca, tacataca, y caminar por acá, deberíamos poder caminar por acá, pero no, hay un puesto acá, se han armado en la vereda, decoración para matrimonio y yo tengo que hacer esto, bordearte esto, es una cosa de locos. Dejando de lado las motos, Hanoi también es conocida por la arquitectura particular de las casas que se ubican en su casco histórico. Hanoi también es conocida por la arquitectura particular de las casas que se ubican en su casco histórico. El Templo de la Literatura o Academia Imperial albergó la primera universidad de Vietnam. Aquí se educaban los burócratas, nobles, miembros de la realeza y las élites del país. A mi espalda tenemos a los nombres de los gloriosos egresados de esta universidad. Era conocida por no ser fácil de cruzar, no ser fácil de aprobar, y los que lograban hacerlo, pues las placas recordatorias se ponían, se grababan en piedra y estas se asentaban sobre una tortuga que también es hecha de piedra. Se dice, se piensa de que si tocas la cabeza de la tortuga te da inteligencia, algunos dicen que te da suerte, algunos dicen que no te da nada, pero es interesante. La vocación confusionista como sistema de estudios y exámenes son un claro ejemplo de la influencia de la cultura china en el antiguo Vietnam. Al inicio poder ingresar a esta universidad y cursar sus estudios era algo exclusivo para la gente de dinero, y no era solamente que tenías dinero y entrabas, tenías que tener dinero y demostrar una alta capacidad para los estudios. Sin embargo, con el paso del tiempo, como suele o debería pasar con la educación, se fue abriendo y fue siendo más libre para que cualquier persona que tenga la capacidad intelectual de poder seguir los cursos aquí, pues podía postular, ingresar y seguir una carrera de manera libre. Una parte muy importante e innegable de la historia de Vietnam fue el transcurso de la vida de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh fue un líder político aquí, que de joven viajó por muchos lugares del mundo y fue recogiendo información sobre todo lo que implicaba el comunismo. Y al ver a su país en tanta decadencia y bajo dominio de tantos otros países como China, Francia, entre otros, decidió instaurar toda esta ideología dentro de su país y la verdad es que ganó muchos adeptos en el camino. Prueba de ello es que podemos ver aquí el mausoleo de Ho Chi Minh. Es algo muy curioso porque sus deseos expresos fue que lo cremaran, él no quería que hagan eso. Sin embargo, el gobierno decidió, aunque debían como momificar su cuerpo y exhibirlo en medio de un mausoleo. El ingreso a este mausoleo es de acceso libre, es gratuito. Sin embargo, tiene una serie de normas que sí o sí tienes que cumplir si no quieres tener problemas con la policía vietnamita. Una vez que has decidido ingresar, es imposible que ingreses con cámaras o cualquier otro accesorio. En realidad te piden, si traes incluso mochila, dejarla fuera. Cuando ya estás adentro, no puedes retroceder, la cola siempre tiene que ir avanzando, no puedes hablar, no puedes reír, no puedes vestir BBD, short, minifalda, ni nada de eso. Porque es como que falta de respeto, no puedes ni cruzar los brazos. O sea, prácticamente tienes que solamente caminar de manera solemne, mirar el cuerpo y seguir avanzando. A menudo escuchamos que la historia está escrita por los vencedores. Sin embargo, cuando se trata de la historia moderna de Vietnam, esto no es del todo cierto. En el poco visitado Museo de la Revolución podemos encontrar registros desde los movimientos de liberación nacional de los vietnamitas contra las fuerzas coloniales francesas y japonesas, la lucha nacional de los vietnamitas bajo el liderazgo del Partido Comunista y la construcción social de la República Socialista de Vietnam. Esta por empezar un show que en realidad me llama mucho la atención, es un arte ya de muchos años acá en Hanoi, algo que inició incluso cuando la gente que se encarga de cultivar el arroz tenía mucho tiempo libre al parecer. No, era un arte que ellos usaban, en el que representaban historias y contaban parte incluso de sus tradiciones por medio de marionetas en las partes inundadas de los arrozales. Eso ahora se reproduce de forma de un teatro de marionetas de agua. Entonces, está ya en teoría por empezar en un par de minutos. Se mira muy chévere, muy interesante. La entrada es en realidad barata y estamos muy ansiosos y muy entusiasmados por lo que estamos a punto de ver. Aunque todo va a estar en vietnamita, igual dicen que este es un show que vale la pena ver, así que... Ahí está el escenario, acá al centro, a la izquierda están los instrumentos. Ah, aquí está el escenario. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡De verdad! ¡Me encantado! El clima aquí en Hanoi es un clima tropical, es un clima cálido, entonces calor se siente bastante fuerte, a pesar de que no estamos en el momento más intenso, pero estamos como que a 27 grados y es un clima húmedo, así que hace mucho calor. ¿Y qué es mejor para el calor que una buena chelita? Hemos encontrado una esquina que es muy famosa, porque aquí se vende lo que se podría decir que es la cerveza más barata del mundo. Hay dos calidades de esta cerveza que puedes encontrar, la más económica está 5.000 don, que pasa a ser 70 céntimos de sol, que es como que la tercera parte de un dólar, y hay otra que está 7.000 don, que no varía mucho en precio, pasa a ser un poco más como que un sol, que también es como que la tercera parte de un dólar, no es mucha la diferencia. Sinceramente está buena, no tiene mucho alcohol, sabe bien, y es al aire libre, así como que te ventilas, hay música en vivo durante la noche, cosas muy interesantes, de verdad. Uno de los beneficios de Hanoi, de Vietnam. ¡Salud! ¡Salud! Un combinado de bus con ferry, para que nos lleve hasta Katma, y recorrer Hallon Bay por nuestra cuenta. Ahí está abiertita, y la verdad que la vista está espectacular, para 15 dólares que hemos pagado, y todavía faltan más actividades. Dice que no le debes dar nada, pero igual la gente no hace caso, y le da de cosas a los monos. ¡Suscríbete al canal!